El pop art tiene nombre y apellido, el pop art es Andy Warhol y viceversa. Warhol revolucionó el arte por completo, una obra que incluía una lata de sopa Campbell's, ilustraciones para anuncios de zapatos, Marilyn Monroe y Bianca Jagger. Parte importante de la historia del artista, enfermizo y de una familia eslovaca de clase baja, Andrew Warhol a su verdadero nombre llegó a Estados Unidos de Norteamérica sin saber lo que el futuro le deparaba, y la nueva corriente artística, que sería sinónimo de su nombre. Años después de haberse instalado en Estados Unidos, Warhol decide estudiar arte comercial en lo que ahora es la Carnegie Mellon University, ubicada en Pittsburgh. No fue sino hasta la década de los años 50 que comienza a gozar de un poco de fama y popularidad, trabajó como ilustrador para los anuncios de una marca de zapatos y el resto. El resto no es historia, el resto forma parte de la historia del arte contemporáneo. Pop art el pop art, como bien su nombre lo dice, toma ideas, objetos y hasta personajes de lo cotidiano. Esto posteriormente se convertirá en arte, en obras de arte que son apreciadas por muchos y menospreciadas por otros tantos. Porque debemos decir que el pop art es como cualquier otra corriente, está sujeta a la crítica, y detractores hay muchos. Surge a mediados del siglo XX en Reino Unido y Estados Unidos, el pop art pretende unir al arte, con lo mundano de la vida, mediante las emociones que éste genera. Aunque hay un buen cúmulo de exponentes de esta corriente artística, Andy Warhol es el artista con el que se relaciona directamente al pop art. Falsedad en el pop art, detractores de alguna corriente artística hay muchos, y según Avelina Lesper, crítica de arte, la obra de Warhol desde... Su origen carece de autenticidad y originalidad, la realizó el staff de la Factory, estudio de Andy Warhol, que en... ocasiones hasta firmaban las obras, el Andy Warhol, no hacía, ni decidía. Esto que significa, que Warhol en alguna ocasión, concluyó que no volvería a tocar el arte porque estaba ocupado haciendo cine. Acto seguido, contrató a un grupo de... personas que hacían grabados que él solo firmaba. Los esclavos de la Factory calculaban que produjeron, en el vergonzoso anonimato. Más de 20.000 trabajos que no han sido catalogados, según palabras de Avelina Lesper, el arte se vende caro. Siempre y cuando voces de popularidad y los ojos de los espectadores se posen sobre tus creaciones, el mayor coleccionista... de la obra de Warhol es José Mugravi, quien posee la mayor colección de obras de Andy Warhol, y en... su historial está el haber comprado la obra, 20 Marylins, por 3,96 millones de dólares. Incluso se ha llegado a... decir que muchos de los cuadros que existen son copias falsas, pero que se venden o se exponen como piezas... realizadas por Warhol, ¿comprarías una obra de arte realizada con orines? Pues esos son los famosos... piece paintings que no son... otra cosa que piezas de arte realizadas con orines, y esto lo cuenta a Warhol en su biografía. Se orinaban sobre... un lienzo y eso era la obra de arte, incluso tomaban vitamina B para que el color de la orina... fuera más intenso. Eso, eso es el arte contemporáneo. La muerte de Warhol el artista pop murió el 22 de febrero... de 1987 en Nueva York. La muerte del artista marcó un antes y un después en la historia del arte... contemporáneo y en el pop art. Sus obras, que ya eran famosas, comenzaron a tener más fama, los precios de... sus creaciones se elevaron y los museos querían tener una de sus piezas exhibiéndose en alguna sala. Más allá de... las latas de sopa, de los excesos, de las mujeres, de Marilyn Monroe y de la factory, hay una historia... de alguien que con sólo proponérselo revolucionó una industria, la industria del arte que no se veía como tal y... que Warhol fue capaz de llevar al siguiente nivel. Lee más de El Sol de Zacatecas Cultura Tenzing y Azo. 79 años de ser Dalai Lama Arte. Leonardo nos pertenece. Italia y Francia se disputan al genio.